¿Alguna vez has disfrutado de una experiencia en el metaverso mientras ganas dinero en automático desde la comodidad de tu casa y te capacitas en las más demandadas y rentables profesiones y oportunidades de negocio de la actualidad? Suena muy utópico, ¿verdad? Pero llevo más de un año haciéndolo y creo que ha llegado la hora de mostrarte desde mi experiencia los resultados que estoy obteniendo y cómo tú también puedes beneficiarte de este mundo sin caer en estafas. Seguramente ya te han propuesto alguna oportunidad en la que tienes que depositar tu dinero en una plataforma, página o wallet particular con la promesa de recibir rentabilidades mensuales. Confías, depositas y cuando quieres retirar tus ganancias te encuentras con que ya no te dejan retirar o simplemente han desaparecido sin ninguna explicación. Y si te dijera que hay sistemas que evitan que caigas en este tipo de estafas, que te permiten tener el dinero en tu poder en un broker regulado? Pues es así. Y en este vídeo te voy a hablar de una de las empresas con las que he trabajado por más de un año y con la que podrás generar muy buenas rentabilidades sin tener que entregar el dinero a un ponzi o a una estafa piramidal. Y esta empresa es Pulex. Pulex es una academia registrada en Estados Unidos que ofrece formación en trading en diferentes mercados, criptomonedas, NFT y metaverso y está evolucionando para consolidarse en certificar a profesionales en el sector financiero como gestores o asesores. Me gusta de esta empresa que su objetivo no es solo formar networkers que simplemente sepan dar un plan de negocio. Su objetivo es preparar asesores con todas las competencias a nivel financiero necesarias a través de un bono académico que te otorga la posibilidad de emprender una carrera profesional desde el metaverso mientras generas beneficios económicos. Cuentan con diferentes opciones para acceder. Desde una mystery box que es un NFT con el que podrás generar ingresos pasivos con el capital en tu poder en un broker regulado con acciones o forex. O incluso certificarte en su academia online en el metaverso con la licencia EcoInfinity de la cual hablaré más adelante. Pulex es un ecosistema con muchas posibilidades, pero para que lo entiendas mejor lo voy a dividir en dos pilares. Formación financiera con la que podrás capacitarte, recuerda que la inversión en uno mismo siempre es lo más importante. Y herramientas financieras automatizadas con las que podrás generar rentabilidad en automático. Sé que esto es lo que realmente te interesa, ¿verdad? Así que te voy a explicar un poquito más. Pulex tiene diferentes herramientas automatizadas. Pulex Investment y Pulex Trade con Forex y Pulex Space con acciones Nasdaq y Forex. Esto sin contar otros proyectos adicionales relacionados con el mundo de los NFT, el metaverso y el mercado inmobiliario. Ahora te estarás preguntando ¿cuál será la mejor herramienta y por dónde comenzar? Y lo cierto es que todas son muy buenas y la mejor manera de aprovechar el ecosistema Pulex es creando un portafolio con las diferentes herramientas que ellos te brindan para tener diferentes utilidades en diferentes instrumentos y en diferentes mercados con el fin de que no dependas de un movimiento, de un país o de una economía, sino que puedas aprovecharte de todas las áreas del mercado, desde las más sólidas hasta las más disruptivas. Por ejemplo, este sería el orden de los mercados del más sólido al más disruptivo. Índices, SP500 y Nasdaq, acciones, Forex, sintéticos, binarias, cripto, NFT. ¿Cómo puedes beneficiarte de estos mercados de manera automática con Pulex? No te preocupes, al final de este vídeo te mostraré cuál sería la mejor opción para diversificar en el ecosistema Pulex dependiendo tu capital. Pero primero te voy a mostrar las herramientas. Quédate hasta el final porque a lo largo de este vídeo te mostraré las mejores opciones para capitales de 50 y 100 dólares en adelante y con diferentes porcentajes de rentabilidad para que elijas el que mejor te convenga. Pulex Investment. Este es el programa más sólido que viene generando beneficios a sus inversores desde hace más de 4 años. Trabaja desde el broker Phillip Capital con el SP500. Ganancia 4% mensual si retiras todos los meses tu ganancia y hasta 5 o 6% con los planes de interés compuesto por 12, 24, 48 o 60 meses. Pulex Trade. Es un programa que trabaja desde el broker ATFX o RoboForex con el mercado de Forex y tiene las siguientes membresías. Rubí, Emerald y Platinum. Ganancia sobre la inversión de un 4 a un 6%. La diferencia entre estas tres radica en el porcentaje de comisiones que paga cada una. En Rubí pagas un 20% de comisiones, en Emerald un 15% y en Platinum un 10%. La membresía Gold Premium genera lo mismo que las tres anteriores pero tiene un 0% de comisión sobre la ganancia. Lo que quiere decir es que toda la ganancia sería para ti. Ahora, si tienes capitales mayores a 733 hay otras opciones más interesantes. Diamond generas de un 4 a un 8%. Full Pulex generas de un 4 a un 10%. Ambas membresías no tienen ninguna comisión. Y ahora vamos con las membresías más rentables. La Infinity que te genera de un 4 a un 12% y la Echo Infinity de un 4 a un 14%. Ambas tienen comisión sobre la ganancia pero esta es compensada por tener mayores rentabilidades. Lo interesante de estas membresías es que si después de un año quieres continuar solo tienes que pagar el 20% del valor de la membresía, no tienes que pagar mensualidades y no tienes que pagar otra vez el mismo monto. Por ejemplo, en una membresía de 267 el segundo año solo pagarías 54 para renovarla. Pero además de estas características cada membresía tiene diferentes beneficios. Por ejemplo, la membresía Echo Infinity te regala 200 USD para invertir en Pulex Investment, 400 USD en acciones de Echo Real Estate y acceso a la formación en el metaverso de la que te hablé antes para hacer tu carrera profesional en el mundo de las finanzas, poder participar en Pulex Space con más de 10.000 dólares, además de todo lo que incluyen las otras membresías. Si quieres echar un vistazo a estos PDFs te los dejaré en nuestra comunidad de Pulex en Telegram, donde además podrás hacer preguntas y seguir desde cerca la información que compartimos. En caso de que necesites ayuda con tu registro también tendrás mi WhatsApp en la descripción. Pulex Space. Con este programa puedes participar en dos mercados, Forex en el broker ATFX y acciones y Nasdaq en ELV Market. Y en cuanto a las otras opciones tiene una diferencia en los retiros. En Pulex Investment puedes retirar tus ganancias mensualmente y tu capital después de 12 meses. En Pulex Trade puedes retirar tus ganancias cualquier día a cualquier hora, al igual que tu capital, siempre y cuando no esté en operación. En Pulex Space puedes retirar tus ganancias o tu capital mensualmente ya que se hace a través de una cuenta PAM y las ganancias se reparten cada 30 días. Una ventaja que tiene Pulex Space es la posibilidad de hacer interés compuesto mensual al igual que Pulex Investment sin la necesidad de llegar a unos mínimos. Por ejemplo, con Pulex Trade necesitas generar 733 dólares de beneficio para poder hacer interés compuesto para que te suban el lotaje. Sin embargo, en Pulex Space cada dólar que generes te va a contar para el interés compuesto mes a mes. Además, este producto da la posibilidad de participar con capitales bajos, ya que el mínimo necesario son 100 dólares. ¿Cuánto es la ganancia en Pulex Space? Antes de mostrarte cómo puedes diversificar en tu portafolio de Pulex dependiendo del capital que tengas te voy a hablar de los beneficios como referido. Importante, esta parte es opcional. Esto no es un sistema piramidal donde tienes que meter personas sí o sí, ya que las ganancias que generas en Pulex, como podrás ver de manera transparente en MetaTrader 4 o MetaTrader 5, son los propios beneficios que se genera con el trading. Pero cuando veas el potencial que tiene Pulex, querrás compartirlo y esto te va a interesar. Empresas como Paypal, Amazon, Revolut o Binance y la mayoría de empresas tecnológicas han sabido aprovechar esto a su favor y Pulex no se ha quedado atrás. La naturaleza del ser humano es recomendar, lo hacemos por amor al arte, pero Pulex va más allá y te recompensa por ello con buenos beneficios. Hay tres sistemas con tres planes de compensación diferentes en el mismo ecosistema. Ganancias residuales. En Pulex Investment tienes ganancias a cuatro niveles, 1,5%, 0,5%, 0,3% y 0,2%. En Pulex Trade tienes ganancias como IB de un 0,1% por cada operación. En Pulex Space generas un 5% en Forex y un 10% en acciones. Esto es sobre la utilidad de lo que genere tu afiliado. Por ejemplo, si una persona tiene 10,000 dólares y se gana un 7%, son 700 dólares. Pues tú, por ver lo recomendado, te ganarás 70 dólares y esto cada mes hasta que la persona quiera retirar su dinero. La pregunta es, ¿cuándo una persona va a querer sacar su dinero si está generando esa rentabilidad? Nunca. Por lo cual, tendrás siempre ese ingreso pasivo. Además, también recibes ganancias por la venta de membresías, un 20% de bono directo sobre el valor de la membresía y un 10% de bono de equipo. Y también tiene excelentes bonos por rangos, como verás en esta lámina. Ahora sí, seguramente te parezca interesante la información, pero estás saturado y no sabes por dónde empezar. Te entiendo. Para eso vamos a poner algunos ejemplos dependiendo el capital. ¿Qué membresía deberías tener y cuánto podrías generar? De todos modos, también tienes mi WhatsApp en la descripción por si quieres que te ayude en el proceso. Si tienes un capital de 20 mil dólares, por ejemplo, lo mejor es que inicies con la membresía EcoInfinity, ya que como vimos antes, te da más rentabilidad en PoolX Trade, tienes 200 dólares adicionales generando mínimo un 4% en investment y una acción de 400 dólares de EcoReal Estate, que es un programa de bienes raíces con energía renovable, acuíferos, soberanía alimentaria y refugio en caso de emergencia si tienes 20 acciones. A partir de una acción participas dentro del programa que te genera comisión de 0,5% sobre las utilidades del proyecto. Utilidades que saldrán de diferentes negocios sostenibles que se están desarrollando. El precio de las acciones va subiendo, salieron a 50 dólares en el prelanzamiento, pasaron a 150 y ahora están en 400. En 90 días subirán a 800 hasta llegar a la etapa de lanzamiento interno de 1.600 dólares. Entonces, ¿qué pasa si tienes un capital de 1.000 dólares, de 5.000 dólares, de 10.000 dólares? Para hacer esto más fácil, hice una hoja de cálculo en donde puedes poner el capital del que dispones y te dirá la membresía mínima que necesitas para iniciar. Una vez entres a la hoja de cálculo, tendrás dos opciones, diversificación en tres y diversificación trading automático. La diversificación en tres incluye también Pools Investment. ¿Por qué lo metí aquí? Es porque Pools Investment no tienes el dinero en tu broker, no lo tienes disponible para retirar cuando tú quieras. En el caso de Pools Space y Pools Trade es un porcentaje variable, pero el dinero lo tienes tú en tu cuenta de broker. Por lo tanto, si por ejemplo tienes un capital de 5.000 dólares, lo pones aquí arriba y te va a salir la membresía que necesitas, la mínima que necesitas para poder distribuir tu capital, que sería la membresía Diamond, y el capital para invertir que te quedará después de haber comprado la membresía. Este capital que te queda se divide en las diferentes opciones. Un 50% iría a Pools Investment, que es el plan más sólido, luego a Pools Space y por último a Pools Trade un 20%, en Pools Space un 30%. Aquí te pondría el capital que vas a destinar a cada una de ellas y aquí el porcentaje de ganancia que vas a generar sobre el capital que tengas en cada herramienta. Aquí el porcentaje total y la ganancia total que generarías mensual. Estos valores son de ganancia mensual. Si por ejemplo eliges la opción de diversificar en trading automático para tener tu capital en un broker regulado con el dinero en tu poder y a tu disponibilidad, pues tendrás la opción de Pools Space y Pools Trade. Si por ejemplo pones un capital de 3.000 dólares, te va a salir que necesitas una membresía Diamond, que vas a tener un capital para invertir después de haber comprado la membresía de 2.403 y en Pools Space vas a meter 60% y en Pools Trade 40%. Aquí te pondrá la cantidad de dólares a destinar a cada una de las herramientas y el porcentaje que vas a generar y el total que vas a generar. Esta calculadora con la distribución que nos ha dejado el CEO de Poolex te la estaré dejando en nuestra comunidad de Telegram. En la descripción también te estaré dejando el link de registro a Poolex y mi link de WhatsApp por si lo necesitas. Suscríbete si te ha gustado este contenido y deja tu comentario para que sigamos mejorando.